Módulo del director Esta plataforma se presenta como un módulo de gestión para directivos en donde los tomadores de decisiones pueden tener un panorama general de su colegio. Se le enviará un correo electrónico notificándole que su registro ha sido realizado con éxito y le proporcionará un número de licencia para poder utilizar los servicios proporcionados por Conecta Digital. Para ello, dé clic en el enlace e ingrese al sistema con su número de licencia. La página para actualizar información del usuario le mostrará los datos capturados anteriormente en el sistema CRM. Si su cuenta de correo ya existe en el sistema, es porque se encuentra registrado como usuario profesor. Por lo tanto, se le pedirá una nueva cuenta de correo para asociarla al número de licencia como usuario director. Actualice sus datos y dé clic en Enviar. Ahora podrá ingresar a su escritorio que le permitirá tener acceso al Entorno virtual de aprendizaje La sección Servicios La sección Recursos Entorno virtual de aprendizaje La herramienta Entorno virtual de aprendizaje permitirá a los directivos Cursos Consultar todos los cursos del colegio Agregar y consultar cualquier entrada del calendario Agregar y consultar novedades de todos los cursos Consultar cursos, calificaciones, informes Consultar detalle de cada curso Si desea consultar los libros digitales enriquecidos y las actividades de seguimiento, tiene que solicitar al profesor propietario del curso una licencia de alumno para ver este contenido. Personas Consultar perfiles de todos los usuarios Consultar todos los blogs de los usuarios Consultar todos los mensajes de los usuarios Consultar informes de actividad de los usuarios Leer todos los mensajes del sitio Enviar mensajes a cualquier usuario Ver a los participantes de cada curso Cuestionarios Consultar información sobre el cuestionario Consultar informes de cuestionarios Foros Agregar temas Participar en todos los foros de los cursos creados Wiki Gestionar ajustes Wiki Editar páginas Wiki Consultar wiki Calificaciones Consultar el informe de resultados Informes Consultar registros del curso Consultar informe de actividad del curso Consultar informe de participación en el curso Consultar informe de estadísticas del curso Servicios Para consultar el catálogo de servicios Ingrese a la sección Servicios En el menú lateral de su página de sesión iniciada También puede hacerlo desde el escritorio principal En el botón Servicios Dentro de la sección Servicios Tendrá acceso a las opciones Servicios de formación y desarrollo profesional Así como a los servicios de evaluación Y servicios de asesoría y acompañamiento Videoteca Y gestión de mis servicios Servicios de formación y desarrollo profesional Le muestra un listado de las conferencias o talleres A los que tiene derecho por parte de su colegio Servicios de evaluación Se aplicará a los profesores usuarios Un diagnóstico de áreas de oportunidad del perfil docente Servicios de asesoría y acompañamiento Este apartado le mostrará la lista de servicios de asesoría y acompañamiento Que el colegio solicitó para analizar los componentes que conforman Conecta Videoteca Dentro de la sección Videoteca Usted podrá encontrar contenido audiovisual como tutoriales y material informativo Gestión de mis servicios En la sección Gestión de mis servicios Usted tendrá la opción de inscribirse a talleres o conferencias Para su desarrollo docente Así como gestionar sus servicios de evaluación Servicios de asesoría y acompañamiento Al ingresar a la sección El sistema le indicará el número total de conferencias, talleres y evaluaciones a los que tiene derecho de inscribirse El sistema también le mostrará una cuenta de las conferencias, talleres y evaluaciones a los que ya se ha inscrito Así como los que aún tiene disponibles La tabla principal le mostrará el nombre de servicio que haya elegido La sede en la que se impartirá La fecha con el horario Acceso a una ventana con más detalles del evento Y un vínculo para darla de baja en caso de ser necesario Inscripción a servicios para el director Para inscribirse a un nuevo servicio Ubique el menú desplegable Sede Y haga clic en él El sistema le mostrará una lista de sedes correspondientes a la ubicación de su colegio Elija la que más le convenga Y haga clic en alguna de ellas Automáticamente se desplegará una lista de todas las conferencias, talleres y evaluaciones disponibles en esa sede Así como la fecha en que se impartirán Para participar en la actividad De clic en el botón verde Aparecerá un cuadro de confirmación de su inscripción en la actividad Para salir del cuadro De clic en aceptar Una vez realizada la confirmación Aparecerá la actividad que eligió en su lista Y se le enviará una notificación por correo electrónico Que contiene su número de confirmación El cual se le solicitará el día del evento para tener acceso Recuerde que puede darse de baja en cualquier momento A una o varios de los servicios a los que se haya inscrito Simplemente haciendo clic en el botón rojo Baja Se abrirá una ventana de confirmación Haga clic en aceptar para finalizar Concluida la conferencia, taller o evaluación Podrá evaluar el servicio dando clic en el botón calificar Se abrirá una ventana con preguntas Una vez terminado el cuestionario De clic en aceptar Una vez inscrito en la conferencia, taller o evaluación Podrá imprimir la hoja de confirmación al servicio haciendo clic en el ícono impresora Se abrirá una ventana con las opciones aceptar si desea imprimir la confirmación o cancelar en caso que lo desee Puede volver a elegir otra actividad en el lugar de la que haya cancelado Solamente si se dio de baja con 8 días de anticipación a la fecha en que se impartirá la actividad De lo contrario, perderá su lugar y el derecho a elegir otro servicio Informe general del colegio Podrá tener acceso a la lista de servicios y profesores o usuarios dados de alta en el sistema del colegio Dando clic en el botón informe general del colegio Dentro de la sección gestión de mis servicios Dentro de la sección informe general del colegio Se despliega una lista de servicios y profesores o usuarios dados de alta en el sistema del colegio Usted podrá consultar los servicios a los que tiene derecho su colegio Y al dar clic en ver más Podrá consultar los profesores inscritos o no inscritos en cada servicio Usuarios que asistieron o no asistieron al servicio seleccionado Para salir de esta ventana, dé clic en cerrar Recursos para el director Para acceder a los recursos para el director Acceda desde su escritorio Dando clic en el botón recursos En el apartado recursos Podrá consultar e imprimir los avances programáticos de todos los profesores de su colegio Para ello, dé clic en el botón avances programáticos Encontrará un listado de los profesores de su colegio y los libros que han adoptado Al dar clic en el nombre del profesor, se desplegará una lista de los libros asignados Podrá consultar el avance programático dando clic en el nombre del libro Tendrá acceso al avance programático de cada libro También podrá consultar los libros digitales adoptados en su colegio Y las guías didácticas de los libros adoptados en su colegio Consultar documentos oficiales Consultar folletos y guías para padres Conecta digital Conecta digital Conecta digital Conecta natural